Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos en Bemanía, yo soy Deber Flores y en la anterior entrega estuvimos analizando el por qué el 90% de las criptos pueden desaparecer y sobre todo porque es que es necesario que esto ocurra y además estuvimos viendo cómo es que nosotros pues podemos protegernos y sacarle provecho a esta situación. Entonces ya advertidos todos sobre lo que puede ocurrir con las criptos en el largo plazo, vamos a analizar en esta entrega cuándo es que podría comenzar entonces ese próximo ciclo alcista de las altcoins y cuáles son las monedas que mejor provecho le podrían sacar a este salto. Entonces para no hacer esta entrega tan larga decidí dividirlo en dos partes, así que en esta primera parte pues vamos a proyectar, vamos a analizar cuándo es que se esperaría entonces ese salto de las altcoins y vamos a estar analizando cuatro criptomonedas que veo muy interesantes y ya en la segunda parte pues estaremos analizando las cuatro restantes para un total de ocho proyectos que les estoy viendo una gran proyección como los que mejor podrían entonces sacarle digamos un mejor provecho a esta temporada de altcoins. Así que no se pierdan esta serie especial pues en total de tres videos porque pues vamos a tener obviamente una gran información y sobre todo un muy buen análisis de lo que pueden pasar con las criptos. Recuerda que si te gusta este video regalanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemania. ¡Comencemos! Para comenzar quiero que tengan en cuenta lo siguiente y es que no todas las criptomonedas infelizmente pues se van a beneficiar de una temporada alcista. Yo sé que pues muchos de ustedes estuvieron comprando a finales del 2017, principios del 2018, es decir en estos puntos y pues luego lo que existió de estos niveles récords pues ha sido una gran caída, es decir un mercado bajista y yo sé que pues muchos todavía tienen esas monedas que pues han perdido mucho valor durante el 2018, principios del 2019 y están pues esperanzados porque piensan que tal vez en un salto digamos de las altcoins pues entonces esas monedas van a poder regresar al menos a su nivel récord histórico. Esta es una estrategia y aquí debo advertir lo siguiente, esta es una estrategia un poco arriesgada sin hacer digamos un análisis fundamental previo ya que pues en la medida en que siguen cayendo entonces aún más las criptos con relación al Bitcoin hay menos probabilidades de regresar a niveles históricos récords. Déjame darte un ejemplo para digamos ilustrar de una mejor manera esta situación y es que digamos que el Bitcoin entonces continúa en ascenso, si en el largo plazo y pues llega a los 100 mil dólares entonces para llegar a los 100 mil dólares implicaría que el Bitcoin tenga un crecimiento de un 930% entonces eso haría que al menos digamos de digamos por dar una idea de 165 monedas de las 165 más importantes 130 es decir al 79% nunca llegarían a su nivel récord histórico por lo siguiente y es que esto sucedería porque en estas digamos en una situación en la que el Bitcoin llegue a los niveles de los 100 mil dólares pues estaría creciendo mucho más rápido que las altcoins haciendo que estas finalmente nunca pudieran alcanzarlo y por lo tanto pues digamos monedas como por dar una idea NEM, por dar otra idea Bitcoin, Diamond, Icon, SIA Coin o Verge pues en una situación de 100 mil dólares finalmente estarían perdiendo 73%, 86%, 78% y 76% respectivamente con relación al Bitcoin entonces por eso es que es muy importante como lo he comentado en anteriores videos e incluso pues en el primero de esta serie especial que escojas muy bien los proyectos de los fundamentales para tener más probabilidades que esa cripto en la que tú estás invirtiendo pueda crecer mucho más que el Bitcoin ya que ahí está la clave a veces nos dejamos tal vez llevar por el crecimiento que puede tener una criptomoneda con relación al dólar pero si tú estás invirtiendo en Bitcoin tienes que ver entonces es que esa moneda pueda crecer mucho más que el Bitcoin para que te pueda generar ganancias en Satoshi y no sencillamente entonces dejarte llevar por una digamos porque ves que una moneda perdió 99% de valor o 80% de valor y piensas bueno ya puede estar entonces en su nivel inicial entonces es una buena idea para comenzar a invertir porque si ya tuvo toda esta caída lo más probable es que pueda recuperarse y puede suceder como lo vimos en el anterior video que pues finalmente nunca se recupere y por el contrario su valor caiga digamos a 0 dólares entonces es muy importante repito que tengan en cuenta ese tipo de análisis y sobre todo siempre invertir en proyectos que más allá de la mera especulación si le ven una proyección desde su propuesta de negocio realmente que es algo que están haciendo y obviamente con un equipo detrás serio trabajando en esa plataforma muy bien y cuando es entonces que vamos a estar esperando el comienzo de una temporada de crecimiento de Ailcoins bueno yo estoy haciendo la siguiente proyección y es que cuando el Bitcoin digamos en diciembre del 2017 más o menos por acá en este punto llegó a los vamos a poner a ver si exacto aquí a los 318 mil millones de dólares de capitalización de mercado y con un dominio de mercado que precisamente coincidió en el 70% que ves acá esta línea roja de resistencia en el 70% entonces básicamente fue cuando al tener una capitalización muy alta 318 mil millones de dólares y un dominio de mercado de 70% fue cuando ese dominio comenzó a caer es decir empezó a haber un traslado de todo este capital del Bitcoin ahí a las Ailcoins y eso fue lo que generó obviamente ese salto en las demás criptomonedas entonces vimos cómo obviamente tuvieron este crecimiento entonces creo que cuando lleguemos precisamente a ese nivel es cuando vamos a tener más altas probabilidades de tener digamos de comenzar o de ya decir bueno ya estamos entonces comenzando este salto importante de las criptos un dato muy interesante es que el 15 de julio de este año la semana pasada estuvimos en el mismo nivel del 70% de dominio como lo tuvimos en diciembre del 2017 y en estos momentos estamos en una corrección como ves aquí en pantalla esta es una corrección muy interesante porque pareciera entonces que efectivamente se está generando un rompimiento de esa tendencia alcista con la que venía el dominio del Bitcoin desde junio de este año ahora que digamos podría suceder entonces en estos momentos pues está efectivamente pareciera que está tocando un punto digamos un piso acá coincidencialmente con la línea de EMA de 21 días ahora a pesar de esta corrección que ha tenido el dominio del mercado del Bitcoin recientemente yo todavía no me atrevería a decir que estamos efectivamente en el inicio de una temporada de altcoins por lo siguiente y es que como les venía mencionando pues siento que todavía le falta mucha más gasolina en el mercado de las criptos para efectivamente hacer despegar a todas estas altcoins y entonces yo diría que bueno ya cumplimos al menos esa meta del 70% del dominio del mercado con una corrección ligera pero siento que todavía digamos tiene que entrar otra vez mucho más capital al mercado del Bitcoin por lo menos en los 250 mil millones de dólares es decir romper entonces este nivel de resistencia para ahí sí inyectarle aún más capital y de esta manera tratar de trasladarlo a otros proyectos eso es como digamos lo que yo estoy viendo en estos momentos y en general pues también acá digamos en la capitalización del mercado global pues al menos que pudiéramos romper esta línea de resistencia de los 500 mil millones de dólares pero entonces no debemos pues precisamente esperar a que tengamos todas estas condiciones para comenzar a invertir ya que pues algo que sí quiero destacar es que todos estos proyectos que vamos a analizar en estos momentos ya están mostrando muchos de ellos señales de recuperación lo cual pues es un gran termómetro para empezar a identificar señales de entrada y pues irte preparando muy bien entonces cuáles son esos proyectos que he estado analizando que podrían tener un mejor rendimiento en una temporada de altcoins dos cosas antes de comenzar número uno que ya previamente yo he comprado en estos proyectos en niveles de entrada muy interesantes es decir, no es sencillamente aquí yo analizando unas criptomonedas sino que pues ya también aproveché y pues ingresé e invertí en estos proyectos que le estoy viendo una muy buena proyección en el largo plazo y dos, recuerda pues que finalmente soy yo un tipo por internet hablando de criptomonedas pero pues que para nada deberías tomar todo lo que comento acá, mi opinión como una asesoría financiera específica para tu portafolio entonces ya aclarado este tema voy a comenzar con tres monedas que son ampliamente conocidas en la comunidad y con un volumen muy importante de mercado porque pues valga la redundancia es importante siempre diversificar nuestro portafolio entre criptos nuevas con una gran proyección, con un equipo serio, desde los fundamentales pero también es muy importante que digamos podamos invertir ya en proyectos con un tiempo en el mercado y que sean estables que te permiten entonces mitigar por ser apuestas ya ampliamente conocidas y con experiencia ya digamos previamente que han tenido niveles récords que te podrían entonces pensar que con el trabajo que están desarrollando en estos momentos pues podrían al menos volver a esos niveles récords históricos entonces la primera moneda dentro de digamos este tipo de criptomonedas ya con un tiempo en el mercado es Binance como aquí lo he comentado en anteriores ocasiones pues yo le veo una gran proyección a esta criptomoneda porque pues tiene número uno un producto terminado una plataforma pues que está operando en estos momentos y también porque tiene un volumen de mercado con millones de usuarios que hacen trading a diario recordemos que desde diciembre del 2017 Binance ha tenido un crecimiento enorme dejando atrás a muchas plataformas de intercambio y en estos momentos está en el cuarto lugar en el ranking sobre el volumen de mercado en el último mes entonces es una cifra muy interesante si vemos que pues Binance sencillamente lleva dos años en operación ahora este año pues ha tenido también una recuperación muy importante creciendo un 242% desde su nivel más bajo en diciembre del 2018 y en estos momentos digamos ha tenido un crecimiento promedio de un 125% entonces obviamente pues es muy interesante estas cifras que está dejando Binance de hecho ha sido una de las pocas altcoins que ha tenido una mejor recuperación con relación al Bitcoin porque creo que va a aprovechar entonces muy bien Binance el mercado alcista de altcoins por dos motivos el número uno es que pues ellos están haciendo un trabajo impresionante en muchos digamos en muchos frentes de batalla por llamarlo de alguna manera ya hicieron los lanzamientos de su plataforma de operaciones de márgenes que tal vez ustedes también han visto las noticias también han lanzado su plataforma descentralizada Binance Dex y tienen una plataforma para la financiación y apoyo de nuevos proyectos que se llama Launchpad entonces ellos básicamente están evaluando y financiando nuevos proyectos y obviamente los comercializan y los promocionan en su plataforma entonces cada una de estas líneas de negocio pues en el largo plazo significa mayor nivel de adopción y por tanto pues tráfico de su plataforma en el largo plazo donde la mayoría de estas interacciones entonces pues van a pasar por su criptomoneda Binance y segundo al estar ya en una situación de mercado alcista de las altcoins pues los inversionistas minoritarios van a usar Binance para sus trades ya que pues es una de las plataformas más populares en estos momentos más confiables y muchos lo harán entonces a través de la criptomoneda de Binance para tratar de obviamente ahorrarse un porcentaje de los costos por transacción así que pues obviamente mayor uso significa pues un mayor nivel de valoración en el precio en estos momentos Binance se encuentra respetando este nivel de piso de los 28.900 dos atochis y en las últimas semanas pues ya ha tenido una gran recuperación ahora como yo les comenté en un video anterior yo entré aquí en los 27.763 atochis que es esta línea roja que ves aquí que coincidió con este nivel de resistencia anterior entonces lo que sucedió fue que pues tuvo este rebote y luego de tener entonces este rompimiento de esa resistencia a ese momento pues me pareció una señal de entrada muy interesante pues para comprar y aprovechar como lo estoy viendo yo en estos momentos pues lo que estoy haciendo es esperar a que siga fluctuando y pues como está entonces en este túnel de fluctuación entre los 27.783 atochis y los 43.414 yo sencillamente estoy esperando pacientemente a que tenga entonces este nivel de crecimiento que en el mediano plazo me podría representar un 56.27% pero más allá de ese crecimiento si lo ves en el largo plazo históricamente Binance se ha comportado prácticamente como el Bitcoin es decir ha estado en un ascenso permanente obviamente con sus fluctuaciones típicas como cualquier otro activo así que si lo ves obviamente como una inversión en el largo plazo repito pues lo que puedes hacer es aprovechar estas ligeras correcciones que existen en el camino pues para aplicar la estrategia de costo promedio en el largo plazo y de ahí pues ir entonces obteniendo niveles de ganancia muy bien la segunda moneda es Ethereum yo sé que aquí muchos pues pueden estar pensando bueno para qué votarle corriente a Ethereum ya que pues es una moneda que bueno número uno si es popular pero el problema de ellos es que ha tenido un 2018 desastroso recordemos pues que ha tenido todo este nivel de caída pero lo interesante es que pues este año si ha tenido digamos ha mostrado una gran recuperación ahora no hay que desconocer que obviamente a pesar de su mal comportamiento pues ellos digamos siguen siendo la segunda moneda más importante del mercado cripto y también pues tiene un gran volumen y sobre todo pues una comunidad enorme es decir que tiene al menos mil desarrolladores mil programadores trabajando en esta comunidad desarrollando aplicaciones y pues negocios en este ecosistema porque recordemos pues que Ethereum más que una criptomoneda yo lo catalogaría como el computador del blockchain es decir es donde existe un ecosistema donde se dan las condiciones el espacio para que luego otros proyectos otras aplicaciones descentralizadas puedan desarrollar sus negocios entonces eso es la clave de Ethereum sobre todo viéndolo en el largo plazo ahora a pesar de la caída de Ethereum en el 2018 2019 parece que es un año positivo para esta criptomoneda y en estos momentos se encuentra en un nivel de estabilidad otro tema también muy importante en Ethereum es que sus transacciones continúan en aumento es decir si vemos desde el 2017 pues ha tenido un crecimiento enorme y también en el número de direcciones creadas en su plataforma entonces vemos como ha estado en un constante ascenso esto muestra pues que cada vez entonces está teniendo más crecimiento en el tráfico y pues por ende digamos en el tema de la minería la verdad es que Ethereum es una de las plataformas más activas en el tema de minería y yo lo digo por experiencia porque en estos momentos estoy haciendo también minería con Ethereum pero donde le veo una gran potencialidad es en el movimiento DeFi como también lo he comentado aquí en un en un video anterior donde la mayoría de estos proyectos que están en este movimiento que están en esta alianza entonces están prácticamente afincados están proveyendo todos sus servicios financieros descentralizados para hacer como esa alternativa al abuso de los bancos están digamos basados en entonces en el ecosistema de Ethereum con la utilización de los contratos inteligentes para generar las interacciones entre todos estos proyectos participantes que estuvimos analizando en una anterior entrega para los que realmente pues quieran conocer mucho más sobre toda esta revolución financiera de DeFi pues les recomiendo mi video sobre este tema que tal vez lo pueden ver aquí el link en la parte de arriba entonces desde enero de este año Ethereum pues ha mostrado una notable recuperación como lo venía mencionando que con certeza pues ante un flujo mayor de usuarios en el mercado cripto y en todas estas plataformas y aplicaciones que usan su ecosistema no solamente DeFi sino también otras que están por fuera de ese movimiento pero que también usan los contratos inteligentes de Ethereum pues obviamente esto va a hacer que cada vez su tráfico vaya en aumento en el largo plazo por eso es que es una de las apuestas también que veo muy interesantes al momento de un salto de las altcoins la tercera criptomoneda es Litecoin también es una moneda pues ampliamente conocida en nuestra comunidad Invemania pero lo interesante es que como lo he mencionado en anteriores ocasiones es que creo que hay una estrecha relación entre el comportamiento de el Bitcoin y de Litecoin así que pues si digamos ustedes le están apostando al Bitcoin a una tendencia alcista pues lo lógico es pensar que lo mismo puede suceder con Litecoin ya que pues el Bitcoin para mí digamos en rasgos generales es como el oro en el tema del resguardo del valor en el tiempo y es una plataforma para transacciones macro para transacciones grandes mientras que Litecoin es como su hija pequeña que es como la plata y en este caso pues sirve también para resguardo de valor pero para hacer transacciones más pequeñas y rápidas entonces Litecoin en términos generales es otra de esas criptomonedas que ha tenido una gran recuperación este año e incluso un mejor rendimiento con relación al Bitcoin como lo veíamos con Binance en parte pues por la expectativa de la próxima semana del evento de Halvin recordemos que el evento de Halvin de Litecoin va a ser el 5 de agosto como lo estuvimos viendo en un video anterior ahora dos razones que estoy viendo en estos momentos como para proyectar crecimientos en Litecoin aparte de su relación como veíamos con el Bitcoin es que primero se está trabajando la implementación de la tecnología Bimble Wimble para lograr hacer transacciones privadas en sus cadenas de bloques lo cual pues obviamente le va a dar un atributo adicional a su plataforma más allá del tema de los micropagos y segundo como lo analizamos en un video anterior sobre el evento de Halvin cuando pues haya precisamente esa reducción en el número de recompensas pasando de 25 a 12.5 Litecoins por bloque minado pues cuando existen en términos generales este tipo de reducción en las recompensas por minería en el largo plazo normalmente el precio tiende a aumentar por el mero juego entre oferta y demanda ya que al haber una reducción de la oferta es decir al haber menos Litecoins cada vez en el mercado pues hay uno y pues por el otro lado hay un aumento de la demanda pues la moneda va a adquirir mayor valor así que este pues puede ser efectivamente un buen momento para analizar qué niveles de soporte nos podría brindar en estos momentos o correcciones digamos para tratar de entonces aplicar ese dólar esa estrategia del dólar costo promedio para pues obviamente tener a Litecoin y obtener digamos rendimientos o ganancias por el crecimiento que pueda tener esta moneda en el largo plazo en estos momentos si fuera yo yo no estaría entrando en Litecoin por lo siguiente y es que todavía pues tal cual como se ve su comportamiento de mercado pues podría tener correcciones más profundas pero en el caso que ya la moneda digamos pueda tener un rebote si posterior y efectivamente rompa esta línea de EMA de los 21 días la línea azul digamos estaría por acá en un momento determinado pues ahí si nos podría indicar una señal de entrada interesante en el largo plazo lo mismo pienso que puede suceder con Ethereum entonces si tiene un rebote acá que podría efectivamente romper esa línea de EMA de 21 días ahí si nos podría entonces estar indicando una señal de entrada muy bien y la última moneda de esta primera parte de esta primera entrega es Engine como lo comenté también en un video anterior sobre criptomonedas para videojuegos que pues la verdad tuvo una gran aceptación este tema digamos de las criptomonedas para videojuegos es desde mi punto de vista necesario ya que pues pareciera que hay una combinación muy muy interesante entre estas dos tecnologías ya que pues básicamente los videojuegos requieren de un vehículo para hacer transacciones de activos digitales recompensas premios etcétera todo lo que se mueve al interior de los videojuegos y hacer también pagos entre los jugadores entonces se ha proyectado que esta industria pues puede valer en el 2025 cerca de 300 mil millones de dólares lo cual pues muestra una potencialidad enorme de crecimiento a las criptos si digamos están basadas en este tipo de videojuegos y particularmente a una que le ve un gran futuro es precisamente a NGIN porque le ve un gran futuro a NGIN porque bueno ellos tuvieron digamos si vemos su moneda tuvo un gran salto en digamos un salto impresionante en febrero de este año luego del anuncio oficial de su alianza con Samsung imagínate uno de los poderosos tecnológicos a nivel mundial y la alianza consiste en que a partir de ahora todos los Galaxy S10 van a venir con la billetera de NGIN así más o menos así se va a ver o sea que solo de entrada pues estamos hablando cerca de cientos de millones de usuarios de Samsung que ahora pues van a tener la billetera de NGIN para usar en las transacciones de los juegos o las aplicaciones que tienen pues este celular y también anunciaron una alianza con Unity ellos son unos de los desarrolladores de videojuegos más importantes también a nivel mundial y con esta alianza lo que buscan es que a partir de ahora entonces todos los ítems o los activos digitales que tienen que digamos ellos desarrollan en sus juegos pues a partir de ahora con Unity entonces se supone que todos los juegos de Unity van a ser compatibles para ser transados con la billetera de NGIN es decir más usuarios potenciales entonces ¿cuál es la clave y la potencialidad que le veo a NGIN? bueno permite que con un mismo lenguaje programadores pues puedan utilizar su moneda como medio de transacción es decir para cualquier tipo de activo digital que esté en los diferentes juegos entonces esto le permite a todos los desarrolladores evitar estar creando una plataforma de transacción para cada juego y le permite a NGIN entonces convertirse en la moneda de cientos de juegos con millones de jugadores que pues al usarse masivamente pues podrían representar un aumento en la valoración del precio y una mayor potencialidad en realidad yo le veo a los juegos de realidad virtual donde NGIN pues sé que también está jugando un papel muy importante está trabajando en diferentes alianzas ya que como en la vida real pues en la realidad virtual los usuarios van a necesitar usar obviamente un medio de pago para comprar ítems virtuales como armas carros trajes armaduras en fin y como les venía mencionando en una industria con una digamos una generación nueva cada vez que está más interesada en este tipo de videojuegos pues va mostrando un crecimiento enorme tanto en juegos de consolas como en celulares y móviles NGIN en estos momentos es la moneda líder digamos en esta industria en este tema de las criptomonedas de videojuegos con una gran comunidad y con usos en transferencias digamos en transacciones entre juegos tan populares como Minecraft como War of Crypto o como War of Warcraft entonces si están interesados pues ahí les dejo la página también para que investiguen más sobre esta plataforma tal vez para los que nunca han escuchado de esta criptomoneda y además con esta alianza con Samsung y con Unity pues espera entonces que cada vez más sean los usuarios de esta criptomoneda y en cuanto a el comportamiento de su moneda pues como les venía mencionando tuvo un crecimiento enorme en febrero de este año y luego de ahí pues tuvo una caída digamos estrepitosa que lo llevó al nivel actual de los 883 Satoshis pero lo interesante de esto es que como lo ves aquí en pantalla es que no llegó a su nivel de soporte inicial si digamos por acá en los 600 Satoshis sino que ha tenido pues al menos esta ligera recuperación entonces lo que estoy viendo en estos momentos es que pues de también de romper entonces esta línea EMA de 21 días como pareciera que está teniendo digamos una ligera recuperación en los últimos días digamos de estar por acá en este lugar pues podría ser también uno de esos escenarios muy interesantes para invertir en una criptomoneda en el largo plazo como Engine entonces ahí pues tienen información de estos cuatro proyectos que he estado analizando que podrían tener un mejor rendimiento en un momento de temporada de Ailcoins antes de despedirme pues me gustaría saber ustedes que piensan de estos primeros cuatro proyectos los ven interesantes no tanto que otros proyectos ustedes están analizando en el largo plazo frente a una temporada alcista de las Ailcoins como siempre pues voy a estar muy atento a todos tus comentarios preguntas o dudas en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad y me manía entonces todos atentos y le dan click para ver la segunda parte de esta entrega especial de cuáles son los proyectos que estoy viendo más interesantes en una temporada alcista de Ailcoins muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao chau 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 Chau.